Música Vamos a hacer un pequeño homenaje al Padre París, que fue el primer sacerdote que ha tenido esta comunidad cristiana, alguien que ha hecho mucho por todo este pueblo, muchas obras, muchas obras, alguien que ha dejado una marca y un recuerdo imborrable en la mente, en el recuerdo de este pueblo, así que hemos elegido este lugar como punto de partida de esta procesión para celebrar con toda la Iglesia la solemnidad de la Ascensión del Señor, que nos toca muy de cerca a nosotros, muy de cerca a nosotros porque tenemos este pueblo con el nombre Ascensión del Señor, que está vinculado directamente a esta solemnidad que hoy vamos a vivir junto con toda la Iglesia. Toda la Iglesia está proclamando en este momento que Jesús asciende hoy a lo más alto de la Tierra. Llega el tiempo pascual a su fin. Y de esta manera nosotros que nos identificamos con esta solemnidad, lo vamos a hacer del corazón. Recordamos entonces al Padre de París, pedimos que Dios lo tenga en su gloria y le agradecemos todo lo que ha hecho en los primeros momentos que le tocó vivir aquí y en los primeros momentos que esta comunidad ha tenido párroco. Él ha sido el primero de todos, anterior a él atendía unos sacerdotes que estaban en Arenales y a partir de él todo comenzó en esta comunidad cristiana, identificándose con esta fiesta. Así que con renovado fervor, con mucha fe, nos encaminamos hacia nuestro templo para celebrar esta gran solemnidad junto con toda la Iglesia. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo hacemos cantando. Reina ya, Jesucristo reina, reina ya, Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya.